En cierta ocasión había dos manes que tenían un plato de mazamorra Y le dice, platico es chiquito Si yo me como la mitad voy a quedar la misma Y tú vas a quedar la misma Vamos a hacer una vaina, el que tenga sueño más largo se come el plato de la mazamorra Vamos a aparecer y se acostaron cuando te levantaron ¿Ay tú qué soñaste? Este yo señé que estaba por allá Por allá, más allá de Arabia Saudita ¿Ay tú qué soñaste? Y no, yo al verte tan lejos me mames el plato de la mazamorra ¿Esto te volvió de qué? Había una amiga que era el cricá El cricá, esa es el cricáita No tenía sino el solar de la chucha Y le dice a la amiga, le comentó Mira, mira, yo me voy a casar Yo sé que cuando este tipo me vea Yo tengo una tristeza aquí Yo tengo el solar de la chucha Dice la amiga, ve acá Antes de casarte, cómprate este de rabadillas de fringamosa Media hora antes Te pegas una monda ahí Para acabar tú como se te forma ese chuchón ahí Verdad, sí señor Oye, yo la vi ahí Media hora antes de casarte, fue al mercado Y compró seis rabadillas de fringamosa Y se quitó la tanga y eso, güey La se pegó como que cule monda Como a los quince minutos ¡Vaya! Que cule cuchón así Cuando se puso el vestido de matrimonio La gente le quería que estaba preñada Que cule cuchón El padre los cazó El padre los cazó Le echó supo como daba Vayan a culea si quieren Cuando llegaron a la casa Así señor Mami ya Vamos a la copia No joda que cuchúa Cierta, mamá culea Le echó como setenta copia Madre, nunca había visto un man de culea tanto así Y la mañana la había estado haciendo el chito, mamá Ya el último Enmantaba en una empresa Era secretario El chuchón de mi mujer Culea Me casé bien cazón Yo tal vez que más le hice un embutado al patrón Patrón, la mujer mía se enfermó Bueno, váyase por dos días Ya culea otra vez Ya cuando el mía Vamos a culea Cuando la meta así Ya se le había acabado el efecto de la pringamosa Y mi hija, ¿y qué? Y el chuchón que tenía aquí la vida ¿No te lo comiste toda esta mañana? Para mejorar que en cierta ocasión Llega la muchacha del padre Y dice Padre, padre Yo vengo a confesarme Y el padre confiesa en sus pecados Buena hija Padre, yo vengo a confesarme Que yo le chupé la bondad al padre De la otra iglesia Y dice Padre, usted hizo mal Porque usted pertenece a esta Usted tenía que buscarme a mí mal padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!